Nos vamos a un pase directamente, una transmisión presidencial, justamente nos vamos al Palacio de Miraflores. Estamos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores, exactamente en el Salón Ayacucho, donde el día de hoy, en breves momentos, espera un encuentro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y representantes del Foro de Sao Pablo. Debemos destacar que el día de hoy, más de 60 delegados internacionales, conjuntamente con representantes del gran polo patriótico Simón Bolívar, del Partido Socialista Unido de Venezuela, vienen trabajando desde temprano en la reunión ampliada del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Pablo, esto con el propósito de discutir temas neurálgicos en contra de la hegemonía del imperio estadounidense, contra los países progresistas y, por supuesto, los ideales de izquierda. Debemos destacar que desde el Grupo de Trabajo se discuten periódicamente las líneas estratégicas y acción sociopolítica, se coordinan las agendas de luchas, se debaten y se analiza la coyuntura regional y mundial, y se elevan proposiciones a ser consideradas por los demás partidos miembros del Foro de Sao Pablo. Sin duda alguna, un espacio para el debate, un espacio que desde 1990, cuando fue fundado el Foro de Sao Pablo, vaya la redundancia, en Sao Pablo, Brasil, se ha dado este importante proceso de transformación y de lucha a través de las ideas. Debemos destacar que a través de lo que fue un proceso en el cual todos recordamos lo que fue la caída del muro de Berlín, y de esta manera hacer frente a todo este mundo neoliberal y de una sola visión por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hace acto de presencia en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores, en este importante evento en el que nos encontramos, como ya lo hemos dicho, con representantes de movimientos sociales y, por supuesto, de partidos de izquierda de América Latina, el Caribe y más allá de nuestras fronteras, hablamos de los cinco continentes. En estos momentos, el presidente de la República saludaba al vicepresidente para asuntos internacionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la profesora Dan Chávez, y en estos momentos también estrecha las manos con la secretaria ejecutiva del foro de Sao Paulo, quien se encuentra presente en esta actividad. Hablamos de Mónica Valente y quien ha tenido un papel preponderante durante esta jornada del día de hoy. Vamos en estos momentos, muy brevemente, a escuchar las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien se va a dirigir a los presentes. Vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Hermanos, camaradas, presidente, bienvenido. Mónica. Nuevamente, el saludo a todos y a todas. Bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Buenas tardes a todos y a todas. Las mesas de trabajo, cinco mesas de trabajo, donde se van a discutir dos temas fundamentales con diferentes subtemas, ¿no? La situación política de América Latina y el Caribe, y la situación económica de América Latina y el Caribe y el mundo. De esas mesas de trabajo, pues, por supuesto, van a surgir propuestas, conclusiones, que darán vida a un documento final que se presentará en horas de la tarde en la sesión de cierre, sesión plenaria de cierre. Es bueno destacar, presidente, que también asistieron esta mañana a la sesión de instalación unos 70 compañeros y compañeras venezolanos, compatriotas, representantes, voceros, voceras de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, también representantes del Polo Patriótico, compañeros embajadores que estuvieron con nosotros esta mañana y algunos están aquí también. No están todos los de esta mañana, pero la mayoría están aquí. Agradecemos nuevamente la presencia. Y también aprovecho la oportunidad, presidente, porque se relaciona con estas actividades internacionales, estos encuentros que estamos realizando acá, además de la gran importancia que tiene para nosotros los revolucionarios, las revolucionarias, nuestroamericanos, nuestraamericanas y más allá. Es decir, revolucionarios y revolucionarias del mundo, la realización de este grupo de trabajo ampliado del Foro de Sao Paulo, acá en Caracas. También es bueno aprovechar la oportunidad para informar que tenemos del 20 al 26 de noviembre, como parte, repito, de estas actividades internacionales en Venezuela, la decimonovena sesión de la CLAE del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Esta va a ser la CLAE más grande de la historia, presidente. Es la segunda vez que se realiza en Venezuela y la vamos a realizar con la participación de 10.000 jóvenes. Vamos a tener 1.000 invitados internacionales, 1.500 de nuestros muchachos y muchachas de aquí de Venezuela y 7.500 que se van a conectar vía virtual. Eso va a comenzar el día 21 con una marcha por el Día del Estudiante, luego las sesiones de ponencias, mesas de trabajo del 22 al 24 y el 25 una plenaria de clausura. De tal manera que, bueno, seguimos en ese trabajo, presidente, de continuar fortaleciendo la unidad continental y mundial para seguir apostando por la paz, la paz de nuestro mundo, de nuestro planeta. A pesar de los intentos hegemónicos del imperialismo, nosotros seguiremos avanzando en ese camino. Como decía el padre libertador y nos repetía siempre el comandante Chávez, tenemos que lograr el equilibrio del universo para salvar definitivamente la especie humana. Y eso, y poder vivir en paz. Eso es, gracias, presidente. Bienvenido. Palabras de la señora Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias, querido presidente Nicolás Maduro. Es un gran honor, una gran alegría... Es un gran honor poder contar con su presencia en esta sesión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, acá en Caracas, Venezuela, después de un año y tanto que tuvimos en el 2022. En ese momento, en primer lugar, agradecemos muchísimo al Partido Socialista Unido de Venezuela por la oportunidad de hacernos esta reunión del Grupo de Trabajo presencial acá en Caracas. En segundo lugar, también hoy por la mañana tuvimos la firma de un protocolo de cooperación entre el Foro de Sao Paulo y la Universidad Internacional de Comunicaciones, la UICOM, que una idea que nació acá por ocasión de los debates del Foro de Sao Paulo en su encuentro en 2019 y que se ha desarrollado y se construido de una manera magnífica. Entonces, hoy por la mañana tuvimos esa alegría y este honor. Y mañana, presidente, vamos a hacer un balance del año, de los desafíos, de las victorias, pero también de las dificultades y desafíos para planear el 2023. Y ningún lugar mejor que Venezuela para hacer eso, para conmemorar, celebrar nuestras victorias del 2022 de Brasil, pero también de Colombia, y la victoria de la lucha del pueblo venezolano y del gobierno de usted, presidente Nicolás Maduro, que logra enfrentar el imperialismo con mucha fuerza, con mucha dignidad y con victorias expresivas. Se ve en las calles de Caracas las victorias expresivas. Quien viene acá de un año para otro verifica los cambios inmensos que se están ocurriendo. Y ningún lugar mejor que Caracas en Venezuela para hacer ese balance, planear el 2023, enfrentando los desafíos y planeando nuestras victorias. Como decía el presidente Chávez, es unidad, lucha, batalla y victoria. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Feliz de que hayan aceptado esta invitación. Acá, al Palacio de Miraflores, a la Casa Presidencial. Estuve pendiente de la jornada que tuvieron en la mañana. Afortunadamente fue transmitida las intervenciones, los temas que trataron. Quiero saludar compañera Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Y felicitarla a Mónica, al Partido de los Trabajadores y a nuestro compañero Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, por la gran victoria electoral del pueblo brasilero. Gran victoria del Brasil, frente al fascismo. Yo hablé con Lula, el lunes inmediatamente de la victoria. Y le dije que era una victoria heroica, no es fácil ganarle al fascismo. Fernando Buenabat. La forma de manejar las emociones. La forma de manipular las bajas pasiones, los instintos de estimular el odio y de concentrar el odio en puntos simbólicos que hace la derecha, la ultraderecha, el neofascismo y el fascismo, bueno, siempre ha sido fenómenos de masas. Aquí tenemos a un psiquiatra versado en la materia, el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, diputado Jorge Rodríguez, la Junta Directiva, que han estudiado, bueno, el fenómeno del fascismo que corre por el mundo hoy. La extrema derecha que triunfa por aquí, que triunfa por allá, que avanza por aquí, que avanza por allá. Esa extrema derecha que nosotros hemos derrotado varias veces en las batallas que hemos dado en Venezuela en los últimos 23 años. Las hemos derrotado varias veces a las corrientes neofascistas, fascistas, extremistas, de ultraderecha, que han inoculado odio, el veneno del odio. Impresionante lo que han inoculado. Y lo saben hacer muy bien. También, recientemente Macri declaró sobre la raza superior alemana. Y yo le decía a unos amigos argentinos ayer que no era un error que Macri cometía. Era una apuesta política que hacía para atraer a los votantes de mi ley de la extrema derecha fascista a sus filas. Lanzarle una carantoña, ¿se puede decir? ¿Se entiende en América Latina que es una carantoña? Lanzarle un anzuelo a la extrema derecha neonazi, fascista, que está con mi ley en Argentina y que se ha conectado con las emociones y el odio de parte de la sociedad argentina. Y Macri, entonces, después sale del tema diciendo disculpas si alguien se sintió ofendido. Pero ya lo hizo. Ya la hizo. Lanzó un mensaje nazi. Ya se conectó con quien quería. Por eso el triunfo del inmenso movimiento popular brasileño, del Partido de los Trabajadores y la inmensa coalición por la democracia encabezada por Lula da Silva ha sido un gran triunfo de la democracia, de la verdad, de la justicia y del derecho a luchar por la igualdad de los pueblos. Ha sido un gran triunfo antifascista para toda América Latina y el Caribe. El triunfo de la gran coalición democrática del presidente Lula. Bueno, mis saludos a las delegaciones presentes. Tenemos una delegación que viene de Europa, de España. tenemos delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, nuestra hermana Colombia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Libre y Soberana, la República Oriental del Uruguay, diputados, diputadas, senadores, líderes, intelectuales, pensadores. Mis saludos a todos. Igualmente, se encuentran líderes y jefes del gran polo patriótico. Hoy tuvieron a Diosdado en la inauguración del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se encuentran también compañeros del movimiento Somos Venezuela, Alianza para el Cambio, Patria para Todos, PPT, Tupamaros, UPV, el Partido Verde, y bueno, del gran polo patriótico. Bienvenido. Y quiero saludar de manera muy especial a los excelentísimos señores embajadores de la República de Cuba, Rusia, China, República Árabe Saharaui, Nicaragua, República Popular Democrática de Corea, Vietnam y Palestina. Bienvenido, hermanos embajadores. Mi saludo afectuoso, cariñoso. El nuevo mundo representado aquí. El mundo nuevo. La comunidad humana representada. Siempre es importante el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ha sido la organización aglutinante, más importante que tiene América Latina y el Caribe. Desde la década de los 90. La más democrática. La más diversa. La más plural. La más unitaria. Porque el Foro de Sao Paulo ha permitido agrupar, como lo decía nuestro querido secretario de Relaciones Internacionales, embajador Adán Coromoto Chávez Frías, hoy, la unidad en la diversidad. La unidad en el debate permanente. La unidad para la acción. Muy importante. Desde la década del 90. El Foro de Sao Paulo enfrentó el pesimismo general y la remitida del neoliberalismo como ideología única. El Foro de Sao Paulo supo hablar desde América Latina, desde el Caribe, y encabezar la resistencia en esa década de los 90, la última década del siglo XX, planteando banderas populares en defensa de los movimientos sindicales, de los movimientos agrarios, de la economía nacional, enfrentando el intento de imponer el ALCA, la alianza llamada así, la alianza comercial para las Américas. En los años 90 cumplió un papel aglutinador. Con una ventaja al Foro de Sao Paulo. Mónica. Querida compañera. Una ventaja que ha tenido el Foro de Sao Paulo desde su partida de nacimiento. Que nunca ha excluido a ningún sector de la izquierda, a ningún sector progresista. Que nunca ha partido de la exclusión, sino de la inclusión, de la invitación, de la unión, de la diversidad. Es una de sus grandes virtudes. De esta marca que se llama Foro de Sao Paulo. Convocar a todos para el debate respetuoso, de altura, de nivel, profundo. Para buscar caminos conjuntos. Nunca estamos de acuerdo en todo. Siempre tenemos algunas diferencias. Y en la diferencia y en la diversidad, siempre hay que buscar los puntos de encuentro para la acción. y así fue. El Foro de Sao Paulo luego le tocó vivir la primera década de este siglo XXI. El surgimiento del comandante Hugo Chávez del proceso constituyente victorioso de Venezuela. Y hay que decirlo. Me está llegando, fíjate, estos libros de Marcelo Caruso. Los avatares de la paz. Democracia directa en la construcción de la paz en Colombia. La paz en Colombia. La paz total. Que será una realidad. Con el favor de Dios y de la Virgen. La revancha de Marcelo Caruso. Análisis crítico de la participación social política en Colombia. Dos trabajos que se ven densos. ¿Verdad? Profundo. Venezuela vivió un proceso constituyente en el año 99. ¿Dónde se juntaron las fuerzas que ya se habían constituido? Venezuela vivió una explosión social conocida como el Caracazo aquel 27, 28 de febrero del año 89. Que fue la ruptura del pueblo de Venezuela con la dominación. Oligárquica de lo que se llamó la Cuarta República. Con la dominación imperial de la Venezuela rentista. De la Venezuela colonia petrolera de los gringos. Surgió un poderoso movimiento social en Venezuela. Que tomó las calles. Se inauguró con sangre el despertar de la Venezuela. de ese año 89. Más de 3 mil muertos masacrados, asesinados en las calles de todas las ciudades principales de Venezuela. Y luego Venezuela tuvo un hecho histórico singular, particular. Aquel 4 de febrero, aquella madrugada luminosa, bolivariana de amanecer y despertar histórico. donde el movimiento bolivariano revolucionario 200 irrumpió con toda su fuerza telúrica y surgió un hombre, una imagen, una fuerza. Nuestro comandante hubo Rafael Chávez Frías. 4 de febrero 1992. Fue como milagroso los procesos que vivimos de despertar el proyecto histórico. Yo estoy seguro que ustedes no conocen este libro. Algunos sí, ¿verdad? El libro azul. Este libro lo había escrito el comandante Hugo Chávez en el año 1990 era mayor del ejército y estaba haciendo unos estudios superiores en la Universidad Simón Bolívar. Estudios políticos, Adán. Y en medio de sus estudios escribió una tesis llamado El Libro Azul y aquí esgrimió todos los principios de lo que después sería el proyecto revolucionario de Venezuela. El proyecto nacional Simón Bolívar. Aquí habla de las tres raíces del proyecto revolucionario para el siglo XXI. Aquí habla del proyecto de la democracia bolivariana, la democracia popular, la democracia directa. Aquí habla de la nueva sociedad y la llama el modo de vida solidario que después se convirtió en el año 2005 en el modelo socialista bolivariano, indoamericano, cristiano de Venezuela. Este es un libro fundacional. Yo lo publiqué en mis redes sociales antes de ayer. Lo volví a publicar una vez más para el estudio de la juventud sobre todo. y en Venezuela, Esteban, a diferencia de Chile, lamentablemente, tengo que decirlo, con dolor por Chile, con dolor por el pueblo de Allende, con dolor por más de dos mil presos políticos, jóvenes que están todavía tras las cárceles, tengo que decirlo, en Venezuela surgió un pueblo, en Venezuela surgió un líder, en Venezuela surgió un proyecto y en Venezuela ese proyecto, ese pueblo se convirtió en constituyente y luego se convirtió en constitución victoriosa, fundacional de una nueva república, refundacional de una nueva república, a diferencia de Chile, lamentablemente, donde hubo pueblo pero no hubo vanguardia, no hubo liderazgo, no hubo proyecto. Y al final el pueblo terminó votando contra sí mismo, terminó votando contra un gobierno rechazado y repudiado en Chile, ya lamentable, es lamentable esas cosas. Y donde se puede discutir eso en el foro de Sao Paulo, es el escenario para discutir estos temas, para aprender de la experiencia, para no cometer los mismos errores, para refundar los proyectos, para retomar los caminos con respeto, con altura, ideológica, filosófica, con respeto y altura a nivel de las ideas. Venezuela fundó un nuevo Estado que fue una ruptura, Marcelo, en Venezuela hubo una ruptura revolucionaria, marcada por el 27 de febrero del 89 y por el 4 de febrero del 92, marcada por el liderazgo gigantesco del comandante Hugo Chávez y por el proyecto bolivariano. Y además el primer paso que dio nuestra revolución fue convocar una asamblea nacional constituyente para que la revolución se convirtiera en una revolución constitucionalista. y aquí están los principios de una ruptura de la democracia burguesa representativa tradicional de la democracia de minoría de la democracia protocolar y falsa a una democracia en construcción participativa, protagónica, directa, popular y nosotros decimos hoy una democracia radical, socialista, en construcción. quizás es la cosa más difícil que haya. ¿Qué tiene esto ahí, Esteban? Un proyecto de constitución del presidente Allende. Un proyecto de constitución del presidente Salvador Allende. Qué belleza, vale. No se logró por ahora, pero vendrán mejores momentos, Esteban, que Dios los bendiga al pueblo chileno. Vendrán mejores momentos. Constitución política chilena, propuesta del gobierno de la unidad popular. Vendrán mejores momentos. Siempre hemos creído en el camino de la certeza, de la fe, del optimismo. Entonces, Venezuela dio sus pasos y el foro de Sao Paulo siempre estuvo ahí al lado y después vino la década de oro, la década brillante de la primera llamada ola progresista del continente. Después llegó Lula, Néstor, Tabaré Vázquez, Pepe, Cristina, Rafael, Evo, el Frente Sandinista y Cuba siempre de pie, Cuba siempre firme, entre otros, que nuestra América rebelde y morena, mestiza y luchadora marcaron una época y le dijeron al mundo aquí está América de pie, aquí está América. haciendo posible lo que otros dicen desde el pensamiento único neoliberal que es imposible. Pero a la primera ola entonces le surgió una oposición de extrema derecha de cuidado. Surgieron los Macri, los bolsonaros y pare de contar en Venezuela luego de la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez de su cambio de paisaje como dijera el cantor del pueblo Alí Primera uno no muere uno lo que hace es cambiar de paisaje yo creo en eso no cambia de paisaje pasa un paisaje maravilloso después del cambio de paisaje nuestro comandante Hugo Chávez bueno nos tocó enfrentar como decía Adán en el discurso de hoy como decía Diosdado en el discurso de hoy nos tocó enfrentar estos casi diez años de batalla una violencia tremenda hemos enfrentado todas las formas de oposición contra revolucionaria violencia en las calles la hemos enfrentado en varias oportunidades llamadas en Venezuela guarimbas grupos financiados entrenados y preparados para propagar la violencia en las principales ciudades del país y mantenerla en el tiempo buscando en la teoría de la mecha corta que esgrimió el comandante Chávez buscando siempre un punto de inflexión de explosión política social militar para el cambio de régimen enfrentamos todas las formas de guerra económica todas de un modelo económico aparentemente fuerte por su inmenso ingreso pero muy débil por su dependencia el modelo rentista petrolero de Venezuela Venezuela tiene las reservas de petróleo más grande del mundo certificada y desde el año 1908 Venezuela lo que ha hecho es producir petróleo la Venezuela agrícola la Venezuela industrial jamás estuvo en el primer plano del desarrollo económico de los planes de las prioridades una economía aparentemente muy fuerte en su momento que tuvo ingresos hasta de 56 mil millones de dólares por año solo por petróleo una economía de puertos que se plantaba en los puertos a importar todo lo que consumía desde un botón de la camisa hasta el maíz de sus arepas todo todo lo que importaba hasta que llegó la forma de guerra económica más brutal que hemos conocido y que se puede conocer la persecución financiera comercial a través de las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales del imperio estadounidense y de Europa contra Venezuela más de 700 sanciones contra la economía venezolana contra la sociedad venezolana contra la industria petrolera que nos llevó de un año de ingresos de 56 mil millones de dólares a ingresos de 700 millones de dólares una hecatombe financiera pública la pérdida de todos los ingresos ¿cómo hicimos? ustedes se preguntan ¿cómo hizo Venezuela? cuando le perseguieron cada barco de petróleo cuando tuvimos que cerrar todos los campos petroleros pues no venían vendíamos ni una gota de petróleo durante más de año y medio ¿cómo hizo Venezuela? Venezuela lo que hizo fue resistir resistir y resistir y salir adelante con sus propios esfuerzos activando nuevas fuerzas productivas activando nuevos motores productivos definimos una economía de guerra una economía de resistencia definimos una agenda económica que llamé agenda económica bolivariana con 18 motores fuimos trabajando cada motor atendimos las prioridades más urgentes de nuestro pueblo en primer lugar la alimentación garantizarle un mercado mensual mínimo a cada hogar venezolano y llegamos a 7 millones 200 mil hogares le garantizamos a nuestro pueblo la salud pública gratuita con la misión barrio adentro y los médicos de calle los médicos de comunidad le garantizamos a nuestro pueblo la educación gratuita pública y de calidad yo le puedo decir que en medio de esa batalla llegamos a un récord de la educación creo que en Venezuela es un récord y en América Latina es una cifra alta el 85% de nuestros niños niñas y jóvenes estudian en escuelas públicas liceos públicos y universidades públicas gratuitas de calidad de calidad pública garantizar el derecho al trabajo garantizar los derechos básicos para la resistencia y fuimos bueno remontando la cuesta blindando el plan resistiendo la arremetida no es poca cosa lo que intentó hacer con Venezuela el extinto difunto y enterrado grupo de Lima no es poco lo que intentó ese grupo de Lima en su momento el grupo de Lima llegó a tener prácticamente casi todos los gobiernos de nuestra América y se reunían en valentonado y daban órdenes a Venezuela y amenazaban con una invasión nos amenazaban desde Washington desde la Casa Blanca y el grupo de Lima aplaudía como focas el llamado agresión militar aplaudía las sanciones llamaban nuevas sanciones pero déjenme decirles que en las peores circunstancias que nos tocó vivir en aquellos años 18 19 20 y 21 en las peores circunstancias siempre tuvimos la solidaridad y el apoyo del foro de Sao Paulo y de los movimientos sociales y políticos de izquierda progresista populares populares nacionales de nuestra América siempre tuvimos la solidaridad presente permanente en el año 19 se pretendió un estado paralelo no es poca cosa que se pretenda un gobierno paralelo y se le dé la fuerza a ese gobierno paralelo para intentar cualquier cosa desde matar al presidente de la república Dios me libre Dios me salve hasta invadir el país y contratar mercenarios como lo hicieron para invadir Venezuela con mercenarios entrenados en su momento en campamentos de mercenarios en Colombia instalaron en Bogotá y después en Miami un tribunal supremo de justicia paralelo fantasioso falso que no dictaba justicia en Venezuela pero lo utilizaban desde afuera para tratar de legitimar con sentencias nulas irritas bochornosas payasesca las políticas de cambio de régimen una fiscalía general de la república paralela instalada en Bogotá un presidente payaso farsante falluto como dirían en Argentina sin gobierno sin ministerio sin control sin territorio sin nada pero reconocido por ellos los dueños del mundo los dueños del mundo decidieron que el presidente de Venezuela no lo elegían los venezolanos sino lo ponían ellos como le diera la gana pues lo pusieron y se les hundió y se les acabó y no existe es un payaso fracasado Jorge Rodríguez intentaron intentaron la política de cambio de régimen de poderes paralelos ustedes que son estudiosos son analistas todos ustedes son analistas como buena izquierda Mónica Mónica ustedes que llevan el pulso de toda una América y del mundo de la geopolítica regional de la geopolítica mundial podrán estar de acuerdo de lo que intentaron hacer a Venezuela jamás se ha visto en los últimos 100 años en el mundo se ha visto de todo golpes de estados tradicionales golpes de estados parlamentarios como le dieron a Dilma como le dieron a Celaya se han visto golpes de estados mediáticos como le dieron al comandante Hugo Chávez el 11 de abril del año 2022 día del cumpleaños de Adán pero todas todas las fórmulas aplicadas todas para implosionar colapsar y destruir un país no se ha visto y nosotros lo que hicimos fue sacar dignidad en el pueblo conciencia resistencia sufrir porque nuestro pueblo ha sufrido mucho ha sufrido el pueblo de Venezuela era el objetivo de las sanciones de las presiones y de toda la maldad y perversidad aplicada a Venezuela hacer sufrir al pueblo para que el pueblo se rindiera para que Venezuela se rindiera pero nuestro pueblo se puso de pie nuestro pueblo de manera natural déjeme decirle nuestro pueblo con una sonrisa y con su cadencia de batalla nuestro pueblo dio esa batalla y hoy podemos decir año 2022 nuestro pueblo está victorioso y Venezuela está expandiendo sus fuerzas sociales económicas políticas Venezuela está expandiendo toda su capacidad en el campo económico hemos logrado un milagro los últimos siete semestres siete trimestres perdón corrijo los últimos siete trimestres los últimos dos trimestres del año pasado los últimos cinco trimestres estoy como merente vale contando mal como Nelson Merente que es matemático te acuerdas una vez que Chávez le hizo una pregunta cuatro por cuatro y él dijo veinticinco Nelson Merente que es matemático doctor en matemáticas fue rector de la facultad de ciencias de Venezuela y se equivocó no me voy a equivocar yo dos trimestres los últimos dos trimestres embajador del año pasado y tres trimestres de este año Venezuela ha tenido un crecimiento superior al 20% y que crece en Venezuela la economía petrolera crece en la nueva economía la economía real y si antes nosotros importábamos el 80% de lo que llevábamos a nuestro hogar para comer hoy ese 85% de lo que la gente está comiendo ahorita en su casa se produce en tierra venezolana ha habido una revolución agrícola ha habido un milagro agrícola de las manos de los productores del campo de las manos de los campesinos y campesinas crecimiento de la industria crecimiento del comercio hemos constituido nuevos instrumentos un nuevo sistema cambiario de mercado hay instrumentos de mercado que son posibles crear y que se regulen y autorregulen nosotros jamás hemos sido jamás ni nuestro amado comandante Hugo Chávez ni ninguno de nosotros estamos regidos por una ideología inamovible dogmática estatista falsa creemos en la construcción de una nueva sociedad y creemos que esa sociedad debe ser el socialismo un socialismo para el siglo XXI un socialismo libertario profundamente social democrático que supere al capitalismo neoliberal al capitalismo dependiente este que hemos conocido durante 100 años dependiente del imperio gringo y de sus transnacionales creemos en un modelo alternativo y lo estamos construyendo profundamente democrático porque entonces porque nos hemos defendido nos hemos defendido con la constitución en la mano siempre con la verdad siempre entonces hay quienes nos acusan de ser dictadores maduro dictador yo entiendo que Sebastián Piñera lo haga yo entiendo que Bolsonaro me acuse entiendo que el fascismo nos acuse pero desde la izquierda quien pretende acusarnos tendrá que sentarnos sentarse cara a cara con nosotros a debatir la verdad de Venezuela a debatir la verdad de América Latina a debatir nuestra verdad democrática el que quiera donde quiera como quiera como se llame donde esté tenga el cargo que tenga por cobarde no nos caracterizamos nosotros podrán decir cualquier crítica pero de cobarde no nos pueden acusar de flojos de achicopalado como dicen por allá en México de que la revolución bolivariana se achicopale de que Maduro sea un achicopalado no nos podrán acusar no nos podrán acusar a nosotros nosotros nos plantamos y vemos el escenario geopolítico mundial el escenario geopolítico regional estamos sin lugar a dudas en este momento ante un nuevo escenario muy favorable para las fuerzas del cambio para las fuerzas progresistas las victorias electorales del presidente Gustavo Petro en Colombia y del presidente Luis Ignacio Lula da Silva le abren una nueva edad geopolítica a América Latina y una gran oportunidad para construir nuestra nueva independencia para construir nuevas democracias para acabar el modelo neoliberal y darle derechos a la educación a la salud al trabajo a la vida a la alimentación a nuestro pueblo ahí vemos a Lula en la COP 27 proponiendo una urgente e inmediata cumbre de los países amazónicos de Sudamérica ahí vemos a Lula proponiendo una inmediata urgente cumbre de los países que somos amazónicos en el marco de la organización del tratado amazónico nosotros decimos a Lula quien lo ha propuesto ante la COP 27 estamos de acuerdo en hacer una urgente cumbre para salvar el Amazonas para recuperar regenerar reforestar el Amazonas es un gran punto de la agenda progresista es un gran punto Silia mi esposa Silia Flores no la había saludado Silita es un gran punto de la agenda progresista el tema del cambio climático que lo estamos padeciendo como hemos padecido nosotros llevamos 45 días de lluvia interminable inusual destrucción en la zona norte costera destrucción en los Andes venezolanos y del lado de nuestra hermana Colombia también inundaciones alud desaparecidos muertos dolor tragedia el cambio climático que ha llegado y que afecte golpea duramente a los pueblos del sur una nueva agenda una nueva agenda para una nueva edad geopolítica para una nueva etapa cuál es la agenda bueno le toca a ustedes definirla para eso es el foro de Sao Paulo les toca a ustedes definir uniendo el debate y la maravilla de que ustedes traen de México de Colombia de Chile de Cuba de Ecuador de Argentina de Guatemala de Venezuela de Brasil y con todos nuestros hermanos del mundo de China de Rusia de Corea de Nicaragua ustedes traen el pulso una nueva ola se ha levantado un nuevo liderazgo el liderazgo potente valiente sincero y muy creador del presidente Andrés Manuel López Obrador de México es impactante es impresionante no dejamos nosotros de admirarnos del estilo del estilo del presidente López Obrador de la forma como va logrando las cosas y de los temas que va poniendo su valiente actitud ante la llamada cumbre de las Américas que marcó la cumbre de las Américas la marcó la santiguó para defender a Cuba para defender a Venezuela humildemente sin haberse lo pedido defender el derecho a la participación de todos sin exclusión para que cada quien llevara su propia voz y fuera respetada con su propia voz el derecho de las gentes que decía Bolívar el derecho de los pueblos nuevas voces se levantan en esta América la voz de la presidenta Xiomara Castro de Celaya de Honduras extraordinaria presidenta de Centroamérica nuevas voces se van sumando los pueblos consiguen su propio camino y tenemos que construir la agenda y el camino y aprender a unir fuerzas unir fuerzas aprender a escuchar nuestras diferencias y aprender a generar nuevos niveles de unión cada vez superiores yo quisiera escuchar la opinión de dos compañeros aquí presentes un compañero y una compañera desde Europa tenemos la vocera de la izquierda europea ante el parlamento europeo se trata de la compañera Maite Mola que viene desde Bilbao quisiera escuchar su saludo siempre solidario desde España vamos a recibirla con un aplauso cariñoso compañera bueno estoy un poco emocionada me vais a disculpar me vais a disculpar y además claro venir de Europa ahora no es nada sencillo venir a América Latina pues es el ejemplo el foro de Sao Paulo lo que nosotros como partido de la izquierda europea de estos de esos cuarenta y tantos partidos que estamos ahí somos un intento todavía inacabado de construir algo como el foro de Sao Paulo quiero agradecer al Partido Socialista Unido de Venezuela por la invitación quiero saludar como no al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al vicepresidente Adán Chávez también quiero saludar a Tania a Tania Díaz porque esta mañana junto con Mónica Valente yo creo que nos ha hecho una propuesta muy importante para el tema de la comunicación con la Universidad Internacional de Comunicación y creo que esto es una de las cosas que a partir de aquí tenemos que trabajar conjuntamente nosotras y nosotros desde Europa lo que podemos decir es que unidad eso es vital no estamos todavía muy allá con el tema y es cierto que la guerra pues ha supuesto una ruptura más en la izquierda en Europa pero nosotras y nosotros como partido de la izquierda europea es fundamental todo el tema de la unidad quiero agradecer mucho al Foro de Sao Paulo a Mónica Valente y a tantos amigos y amigas que estáis hoy aquí por la invitación porque para nosotros y nosotras venir ahora aquí es venir a aprender sobre todo aprender en una Europa con una extrema derecha impresionante que no solamente es que ha ganado en Italia es que imaginad una extrema derecha que tiene un 24,5% de votos en Suecia en unas elecciones de hace cuatro días estamos en una situación tremenda por tanto yo lo que haría sería pediros ayuda pediros ayuda a la izquierda de América Latina que sois un gran ejemplo a nivel planetario y sobre todo como decía el compañero presidente de Venezuela Nicolás Maduro creo que la agenda que salga mañana y las propuestas que salgan mañana nos tienen que servir también en Europa y termino hay una lucha fundamental que es el tema de los bloqueos contra los bloqueos tanto de Cuba como las sanciones o bloqueos de Venezuela que tenemos que llevar conjuntamente y sería muy bueno para nosotros y nosotras en Europa salir mañana con alguna propuesta que podamos hacer un trabajo común porque yo particularmente que soy de matemáticas estoy ya de análisis políticos me parecen bueno unos bien y otros mal pero por favor salgamos con propuestas y si podemos trabajar conjuntamente mejor muchísimas gracias y como republicana española también quiero terminar diciendo que alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina gracias y camina y camina la espada de Bolívar y ahora con más fuerza que nunca bueno para que ustedes vean no está de más pensar que pasa en Europa Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez yo tengo mis opiniones pero no las voy a dar porque pudiera alargarse mucho esta jornada ustedes deben descansar un poquito hoy es viernes Venezuela decimos es viernes y el cuerpo lo sabe cuidado esta noche cuidado lo que inventan van a ser vigilados por la dictadura la dictadura estará pendiente de ustedes pero ya va cuidado con lo que hacen con lo que toman no mentira vale ustedes tienen libertad es viernes hay que aprovecharlos el cuerpo le dice a uno es viernes te toca yo quisiera que de Colombia la compañera Gloria Flores Snider nos diera un saludo de la gran Colombia del Congreso Colombiano bueno gracias a todos y a todas presidente para nosotros un honor estar aquí en la tierra de Bolívar Mónica Valente nuestra coordinadora del foro de Sao Pablo Adán Chávez que ha liderado desde el PSUV la integración toda la política internacional del partido y la integración ya ha permitido que nos sigamos encontrando pues me cogen también de sorpresa pero quisiera darles un mensaje de esperanza desde un país que geopolíticamente geográficamente está ubicado tiene una ubicación privilegiada tenemos la posibilidad de juntarnos con el Pacífico y el Caribe de juntarnos de ser la entrada de Suramérica de tener también nuestros brazos abiertos hacia el Caribe hacia todo ese Caribe esos países que aún muchos de ellos luchan contra la colonización con Centroamérica con México y desde esa Colombia pues dar un mensaje de esperanza porque decidimos después de cinco siglos de vivir la violencia la depredación el despojo las guerras sucesivas la guerra eterna decidimos pasar a construir la era de paz con la elección de Gustavo Petro y de Francia Márquez esa consigna que tenemos hoy Colombia potencia de la vida es una es un lema y es una consigna y es un desafío común para toda nuestra América es que tenemos que ser un continente potencia de la vida donde pongamos al centro los derechos de la madre tierra que nos han abierto nuestros pueblos originarios con su sabiduría y con su persistencia por no dejarse llevar por un modelo depredador y mantener esa relación armónica de los seres humanos con la naturaleza que nos implica también hoy desde esas sabidurías y esas resistencias trabajar hacia un modelo distinto que impida que sigamos afectando como hemos afectado el planeta en la COP reciente realizada en Egipto el mensaje de América Latina ha sido un mensaje común hay que salvar la vida y para salvar la vida y la especie humana hay que salvar todas las especies salvar la Amazonía salvar nuestros Andes porque el deshielo de nuestros Andes la afectación de nuestros páramos andinos tiene una implicación terrible sobre nuestros ríos y sobre el agua que es la que permite la persistencia pero también trascender en esa lucha por garantizar que vivamos nuevamente los procesos de integración y esos desafíos comunes que implican construir desde este continente un continente para la paz y nunca para la guerra no pueden seguirnos separando separando como intentaron hacerlo en el pasado cerrando las relaciones diplomáticas entre dos pueblos dos pueblos que son los pueblos de Bolívar y que afectaron de manera tan sensible a Colombia y a Venezuela si algún mensaje también estamos dando hoy en el proceso de integración es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas comerciales culturales sociales entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela y hemos decidido también desde el Congreso de la República de Colombia acompañar esa decisión con el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez y hacer un llamado aquí las fronteras las fronteras que se inventaron son fronteras que hoy tenemos que convertir en los territorios genuinos de la integración porque ahí es donde estamos viviendo los verdaderos procesos de integración entonces cuente presidente Maduro con el compromiso nuestro junto con la Asamblea Nacional de Venezuela de trabajar en los encuentros binacionales y en avanzar también en el restablecimiento de las relaciones de dos pueblos hermanos pero del desafío común está en fortalecer los procesos de integración propios de nuestra América la CELAC como uno de los desafíos comunes de todos con las prioridades que tenemos la comunidad andina que estamos también buscando fortalecerla porque tiene una arquitectura que nos permite avanzar con celeridad en muchos desafíos y agradecemos y felicitamos la decisión de usted presidente Maduro de volver a la CAN y de que Gustavo Petro también haya invitado no solo a Venezuela que regrese sino que entre Chile plenamente a la CAN fortalezcamos la relación con Argentina país andino y vayamos hacia el sueño de la UNASUR y de la CELAC que son esos procesos de integración que necesitamos entonces aquí estamos como dicen nuestros pueblos indígenas cuenten con nosotros para la paz nunca para la guerra vamos a construir en América Latina y el Caribe esa potencia de la vida gracias muchas gracias compañera senadora Gloria Flores muchas gracias de Colombia muy bonita su palabra muy bonita nosotros somos un solo pueblo toda América Latina y el Caribe pero de manera especial Colombia y Venezuela ese sueño del libertador Simón Bolívar no fue un sueño de un filósofo que es válido que un filósofo lance un sueño fue un sueño de un guerrero de un guerrero el guerrero de los guerreros Simón Bolívar siempre pensó en la patria grande y algún día llegaremos a su sueño llegaremos allí llegaremos más temprano que tarde llegaremos al sueño de Bolívar a la unión profunda y tiene que ver con la agenda del foro de Sao Paulo el foro de Sao Paulo ha sido y tiene que ser una instancia de vanguardia en la formulación de políticas para nuestra América y hoy más que nunca porque hay un cambio de época en nuestra América hay un cambio de la edad geopolítica en nuestra América y debemos leerla perfectamente y tiene que haber un cambio de actitud en todos los gobernantes de América tenemos que ver hacia adentro con mucha fuerza otra vez hacia adentro de la América nuestra América como dijeron José Martí nuestra América mestiza rebelde morena nuestra América profunda tiene que haber un cambio de nuestra conducta los gobernantes de toda la América para oírnos para entendernos para ponernos de acuerdo en la construcción de un espacio económico común para ponernos de acuerdo en la construcción de un sistema monetario común de toda la América latina caribeña un sistema monetario que toma en cuenta las monedas existentes las criptomonedas nadie pueda ver el sistema monetario del siglo XXI sin las criptomonedas es nuestra experiencia nosotros tenemos un sistema multimonetario en Venezuela hoy por hoy salgan a las calles y lo verán yo conté el otro día en un acto nacional que Sil y yo estábamos el otro día en Maracay fue de Silvia y el carro que yo iba se dañó entonces yo salí y paré un taxi y me monté en el taxi entonces le dije ajá ¿cómo me vas a cobrar? y él me sacó ¿cómo quiere pagarme? en dólares bolívares bitcoin ethereum petro yuanes rublos como usted quiera pagarme me dijo el taxista y para donde ustedes vayan eso entonces yo conté esto y había unos amigos aquí creo que franceses y ese día se fueron era viernes en la noche y se fueron a un local en el este de Caracas a comer y se tomaron un traguito y cuando fueron a pagar el misionero le dijo con quien quiere pagar yuanes dólares rublos ethereum bitcoin petro dólares o bolívares todo sucre todavía no hay que rescatarlo un sistema multimonetario integrado de américa latina y el caribe bueno son un debate que está por abrir hay quienes proponen una sola moneda bueno vamos a debatirlo pues chévere para nosotros chévere porque una sola moneda de américa latina y el caribe sería extraordinario es la agenda cuál es la agenda Mónica cuál es la agenda Adán cuál es la agenda para la nueva edad geopolítica Pérez Abad cuál es la agenda para la nueva etapa para la nueva era para la nueva ola aunque esta sea una ola más heterogénea y más diversa es una ola favorable para los pueblos para el modelo antineoliberal para el modelo independentista para el modelo de avanzada claro que sí cuál es la agenda nosotros tenemos que acabar con los sistemas oprobiosos de persecución de bloqueo no hay de sanciones contra Cuba contra Nicaragua tratan de legitimar el ataque contra Nicaragua normalizar el ataque contra Nicaragua y tratan de normalizarlo desde la izquierda como tratan de normalizar el ataque contra Venezuela que digan lo que decía antes Piñera que lo diga entonces alguien con voz de izquierda que digan lo que antes decía solo el imperialismo que lo diga alguna voz o alguna pluma bueno eso son prácticas que ya conocemos desde toda la vida de los años 60 contra Cuba siempre lo utilizaron contra Fidel siempre lo utilizaron y donde están los que prestaron su pluma y su voz desde la izquierda para atacar a la Cuba revolucionaria se secaron olvidados en el basural de la historia así que bueno cuál es la agenda de la nueva edad geopolítica yo quisiera antes de que termináramos esta jornada este encuentro tan bonito tan espiritual tan nuestro pues que solo lo podemos entender nosotros no nos pueden entender desde afuera desde otras latitudes lo que sentimos cuando nos encontramos cuando nos vemos cuando nos hablamos quisiera que desde México el diputado querido diputado Alberto Anaya también nos diga qué dice México cómo está México lindo y querido compañero Alberto reconocer mucho a nuestro amigo presidente Nicolás Maduro digno heredero del comandante Hugo Chávez nuestro saludo fraterno Adán él también representa a nuestro comandante Hugo Chávez y sigue adelante con el proyecto de nación libertario que trazó Hugo Chávez Mónica amiga querida contentos por el triunfo del partido de los trabajadores contentos por el triunfo de Lula que regresa hoy después de esa terrible persecución e injusto encarcelamiento de que fue objeto regresa hoy con la cara en alto regresa hoy con honor regresa hoy con mucho deseo de continuar por esa transformación no nada más de Brasil a favor de los más necesitados sino por esa transformación de nuestras Américas por trabajar por el sueño de Bolívar de la patria grande hoy América Latina y el Caribe se han convertido se han vuelto de rojo se han pintado de rojo estamos nosotros convencidos que vamos a continuar trabajando en ese proyecto libertario del socialismo del siglo XXI que el comandante Chávez de manera correcta fijó el comandante Fidel defendió con la Cuba siempre progresista y revolucionaria aunque ellos bloqueados de manera injusta por más de 60 años se representan el gran poro de luz que ilumina el camino de toda América Latina el Caribe y el mundo nuestro saludo desde luego a Raúl Castro a Díaz Canel el Partido Comunista de Cuba y a todos los compañeros aquí presentes al suaga con cariño siempre contentos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo devuelve la dignidad de nuevo devuelve a México ese orgullo de tener siempre una política exterior en donde sus principios de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos en donde los principios de tener nosotros amistad con todos los pueblos del mundo respetando su decisión por la forma en que deben de organizarse y trabajar han estado muy claros de manera injusta en la pasada administración se expulsó al embajador de Corea del Norte y con Andrés Manuel López Obrador de nuevo Corea del Norte tiene el México su representación diplomática su trabajo por contribuir a que entre todos decidiéramos destruir ese grupo de Lima que tanto luchó porque Venezuela pudiera ser objeto de golpe de Estado y cambiara de rumbo de nuevo a la derecha de nuevo al neoliberalismo todos contribuimos y México también para que el grupo de Lima desapareciera favorable para que Venezuela continuara con sus esfuerzos a favor de su lucha por los más necesitados su lucha por los olvidados su lucha por los humildes su lucha por construir una nación libertaria de cara al siglo 21 y a su socialismo que trazó Hugo Chávez su lucha también por evitar que fuera estrangulada Venezuela siempre contó con el apoyo de México y se irá contando con él bajo la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador que también junto con ustedes busca construir una nueva patria a favor de los más necesitados nos la seguimos jugando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador hasta 2024 y nos la vamos a seguir jugando en 2024 a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador por ser un proyecto libertario un proyecto justo un proyecto de avanzada un proyecto que mira a futuro y un proyecto que busca junto con todos los pueblos de América Latina y el Caribe ir también por esa patria grande de Simón Bolívar Presidente muchas gracias un saludo afectuoso de México Adán Mónica muchas gracias 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 al diputado Alberto Anaya de México bueno excelente de verdad les deseo buenos debates buenas conclusiones y les digo que vamos a estar a la espera de sus análisis sus propuestas es muy importante tomar el tiempo y tomar la velocidad de la nueva época no quedarse achinchorrado en la vieja época hay una nueva época con nuevos retos nuevas velocidades que amerita de mejores y nuevas respuestas vamos en ese camino tengan la seguridad que la Venezuela del año 2022 de pie en paz en crecimiento armoniosa y victoriosa los recibe a ustedes con los brazos abiertos dispuesta a seguir siendo parte de este histórico foro el histórico foro de América Latina y del Caribe el foro de Sao Paulo larga vida al foro de Sao Paulo éxito en las deliberaciones muchas gracias hermanos y hermanas de nuestra América y del mundo hasta la victoria siempre gracias muchas gracias hasta pronto gracias bien bien veíamos ahí entonces la intervención del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en lo que ha sido el foro de Sao Paulo gracias